El 10 de mayo se acerca y qué mejor que celebrar a esas guerreras del hogar que día a día luchan por todos y cada uno de nosotros. Me refiero a nuestras mamás y qué mejor que consentirlas simplemente con un detalle encontrándolo acá en la gran bodega del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y qué mejor que consentir a aquella persona que nos dio la vida, me refiero a nuestras madres. Solamente encontrarás el detalle perfecto acá en la gran bodega del Paje. Te invito para que nos visites. ¡Suscríbete al canal!